Quiero soñar Galaxias de amor para poderte regalar Quiero inventar futuros por ti Con soles que lluevan rosas Ríos de amor, mares de paz Montañas de felicidad Quiero ser águila real Llevarte hasta la inmensidad Volar y volar, contigo volar Hasta un nuevo despertar Quiero llevarte hasta allá Brindarte mi sueño ideal Soñar y soñar Contigo soñar Hasta un dulce retornar Bajar y soñar Obje sweet Bajar y soñar Tendros Bajar y soñar Quiero ser águila real, llevarte hasta la inmensidad Volar y volar, contigo volar hasta un nuevo despertar Quiero llevarte hasta allá, brindarte mi sueño ideal Soñar y soñar, contigo soñar hasta un dulce retornar Quiero ser águila real, llevarte hasta la inmensidad Volar y volar, contigo volar hasta un nuevo despertar Quiero llevarte hasta allá, brindarte mi sueño ideal Soñar y soñar, contigo soñar hasta un dulce retornar Soñar y soñar, contigo soñar hasta un dulce retornar